En desarrollo del plan de operaciones Bicentenario Héroes de la Libertad, tropas de la décima brigada unidad adscrita a la primera división y en un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea, coordinada con la Policía Nacional y las autoridades departamentales y locales, Gobernación de la Guajira, Alcaldía Departamental y Fiscalía General de la Nación, por presión de las tropas se logró la liberación del señor José Ramón Molina Peláez, quien había sido secuestrado el pasado 19 de septiembre. Desde el instante que se tuvo conocimiento del secuestro, de forma inmediata se iniciaron las operaciones militares, apoyadas con sobrevuelo y plataformas de inteligencia en los municipios de Fonseca y Extracción de la Guajira, logrando que José Molina se escapara de sus captores. Rescatemos la seguridad de Fonseca, Fonseca y la Guajira, Nicolás, debe haber más secuestros, este es de los actos más bárbaros que nunca. Y que no es justificable que a estas alturas todavía creíamos que habíamos mejorado, pero que desafortunadamente entré tomando la cena de la violencia. A ustedes, mi respeto y mi admiración por ese esfuerzo que hizo el Gobierno Nacional en cabeza de las fuerzas militares. La Primera División denuncia públicamente la reprochable práctica del secuestro en todos los casos y reitera el compromiso de continuar cumpliendo con su deber constitucional de velar por el bienestar de la población y proteger el territorio del Caribe colombiano. Invita a la población civil y a los representantes de los diferentes gremios, bananeros, palmeros, agricultores, arroceros y ganaderos, a seguir informándose con el fin de prevenir este tipo de acciones criminales a la línea gratuita nacional 147 de los GAULA. Asumo con responsabilidad un proyecto que se denomina Todos Somos Pueblo Bello, en donde queremos efectivamente que podamos transformar Pueblo Bello desde la misma forma de hacer una campaña política y es un escenario en donde absolutamente todos tenemos las posibilidades de construir conjuntamente el Pueblo Bello que queremos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!